Esta tortuga mediterránea, el nombre científico es Testudo Ermani, lleva más de una hora preparando el agujero para dejar sus huevos. Es un agujero de al menos, yo creo, 15 centímetros, con una perseverancia increíble, lleva, como digo, un buen rato preparándolo. Las tortugas, como la mayoría sabéis, son animales muy longevos, viven en muchos casos hasta 100 años. Y ponen huevos hasta cuatro veces, esta especie en concreto, desde mayo a junio. Y tardan unos dos o tres meses en eclosionar los huevos, que muchas veces coincide con la llegada de las primeras lluvias del final del verano, del inicio del otoño. Vamos a dejarla tranquila y después, cuando sea el momento, retomaré la filmación. Solo escava con las dos patas traseras. Como digo, es un duro trabajo que realiza con esfuerzo y perseverancia. Finalmente, la apuesta se ha llevado a cabo. El número de huevos depende del tamaño. Aquí podéis ver, en dos. Al menos. Y el sexo de las crías va a depender de la temperatura de la incubación. Si es inferior a 31 grados y medio centígrados, serán machos. Y si la temperatura es superior, nacerán hembras. Después, cuando termine, es impresionante ver cómo deja la superficie. Porque se esmera durante un buen rato en dejarla totalmente tapada y disimulada. Exacto. Deja. Gracias. Espero que este vídeo de la tortuga mediterránea aquí en mi jardín en la isla de Menorca os sirva para conocer un poco más a estas fantásticas criaturas descendientes directos de los dinosaurios. Gracias. Finalmente ha puesto cuatro huevos y probablemente ahora va a empezar a taparlos. Con la misma rutina con que ha excavado el agujero. Va a proceder a enterrarlos perfectamente para que se puedan incubar hasta el día en que eclosionen y aparezcan nuevos especímenes. No quiero causarles estrés y con esto me despido hasta el próximo vídeo y os agradezco muchísimo vuestra atención. Un abrazo desde Menorca.